En el siguiente, se aprobó el Código Electoral Municipal. Sí, así es, se aprobó en el día de la fecha. Creo que es un avance muy institucional, muy importante, tener un Código Electoral propio. Esto afianza lo que es la autonomía institucional de la ciudad y también va forjando lo que es cada vez, en un día funes, más autónomo y que tiene que culminar con lo que es la Carta Orgánica, donde todos estos instrumentos que hoy son ordenanzas pueden formar parte de la misma. Por supuesto que mejorados y con la reforma, pero creo que hoy, ante la inminencia de las elecciones municipales, es un instrumento que va a servir al Ejecutivo para la convocatoria. Se generó... ...por el concejal Cusumano, esto que él pretende, pretendía, que el candidato intendente no vaya como primer concejal. Usted argumentó que lo importante hoy es que se sancionara este Código, ¿verdad? Sí. Sí, esta proposición del concejal Cusumano fue muy discutida en comisión, varias oportunidades, y la voluntad mayoritaria del consejo usted vio que fue otra. Esto surgió de la comisión, con una votación de 6 a 2. El concejal Pérez no argumentó su voto, pero acá el tema es que esto genera duda, porque una ordenanza en la cual estamos facultados por el artículo 30, inciso 12, a crear el Código Electoral propio, no nos autoriza a modificar lo que dice sobre el sistema representativo de gobierno, que está en el artículo 14. Entonces, estaríamos con una ordenanza modificando una ley superior que la 8102. En definitiva, al haber distintos criterios y a los efectos de que como presidente del consejo tenga una ordenanza tan importante que pueda dar lugar a una futura impugnación de fechas de elecciones, ante la duda, primo la otra postura de no modificar esta cuestión. ¿Esta postura sí podría llevarse a cabo una vez que se realice la carta orgánica municipal, verdad? Totalmente de acuerdo, yo creo que debe hacerse para futuro, inclusive hemos planteado que la elección de las convencionales constituyentes puede ser en una de las fechas de elecciones provinciales o nacionales, una vez pasada la elección municipal, ya despejados quienes serán las autoridades, pero que se convoque para este año para la elección o provincial o nacional, yo preferiría que sea una nacional para tener nuestra propia carta orgánica y todas estas cuestiones que son sumamente importantes introducidas. Presidente, aprobado hoy este código electoral municipal, ¿cuántos días tiene el intendente para llamar a elecciones? Bien, concretamente, si se promulga esta ordenanza en estos pocos días que tiene para promulgarla, a partir del 14 de junio, cualquier fecha puede hacerlo. ¿Algo más para agregar? No, no, creo que destacar la madurez de todos los concejales, de los ocho concejales, el trabajo que ha sido más de una semana ardua, donde todos aportaron, donde todos consultaron, se hicieron asesorar y que culminó con esta importante norma en el día de la fecha. Muchas gracias.